Llamame por tu nombre, es una película dirigida por Luco Badanino y protagonizada por Armie Hammer y Timurie Chamalet. La película se desarrolla en la década de 1980 y se lleva a cabo en la campeña italiana. Nuestro protagonista es Elio, interpretado por Timurie Chamalet, que es este chico de 17 años que está pasando el verano en la casa de campo de sus padres, que son americanos y es americano también, pero obviamente como están en Italia todos hablan inglés, italiano y hasta francés por alguna razón. Y básicamente se pasa todos los días flojeando, leyendo un montón de libros, tomando sol, como que nadando en la piscina, nadando en el lago y pasando un poco de tiempo también con sus amigos de la misma edad. Sin embargo, todo cambia cuando llega a la casa un suerte protegido o estudiante de su padre, interpretado por Armie Hammer, es un chico que se llama Oliver, tendrá unos 20 y pico años e inicialmente no se vea muy bien, como que él está un poco celoso, lo considera como una suerte de usurpador porque ahora Oliver está durmiendo en lo que antes era su cuarto, pero poco a poco se van dando cuenta que hay una suerte de atracción entre ellos, lo cual llevará a que se desarrolle una historia de romance, una historia de amor bastante dulce y bastante apasionada. Llame por tu nombre es una película que nos cuenta la historia de un amor fugaz, uno de sus amores de verano, que, no sé, se pasan súper rápido, son súper intensos, pero que igual de rápidamente acaban, ¿no? Y es una película que me causó mucha nostalgia, es una película que se desarrolla mucho en esta atmósfera súper floja, súper cálida del verano, en esos días de verano que se hacían súper largos, se hacían eternos, que en donde el verano no parecía tener fin, ¿no? Esas épocas cuando era más joven y el tiempo se pasaba más lento, ¿no? Uno tenía menos cosas que hacer, menos preocupaciones y el verano era una época bastante especial, debo decirlo. De hecho, Llámame por tu nombre es una de esas películas que no tienen necesariamente una narrativa tradicional, es una película que se desarrolla más bien gracias a la caracterización de sus personajes, a la química de sus protagonistas y a la atmósfera que Guadagnino logra otorgarle a la película. Pero básicamente es una historia de romance y es una historia de romance bastante dulce. A pesar de que nuestros protagonistas no se identifican necesariamente como gays, se nota que están explorando su sexualidad en una época en la que de repente admitir que a uno le gustaba a alguien de su mismo sexo no era bien visto, estamos hablando de los ochentas, evidentemente. Felizmente ambos tienen la suerte de estar en un contexto, de estar en un lugar en el que esto es más o menos bien aceptado. De hecho, los padres de Elio son bastante progresistas, especialmente para estándares de la época, lo cual es refrescante. Pero igual, o sea, es interesante ver a dos personajes explorar su sexualidad, darse cuenta de que de repente les gustan los hombres, a pesar de que ellos son hombres, pero que en ningún momento se clasifiquen necesariamente como gays. De hecho, la película es más que no una exploración de la sexualidad del propio Elio, siendo un chico de 17 años, recién está empezando a tocarse, a masturbarse, a pensar en chicas, a pensar en chicos. Y un poquito a lo que me refería con el hecho de que no se identifican como él, es que a pesar de que él claramente siente una fuerte atracción por Oliver, también tiene como que esté enamoradita, con la que pasa tiempo a veces, a veces no, pierde la virginidad con ella. Y lo ves excitado tanto con ella como con él, lo cual más o menos te está queriendo decir que de repente no es netamente gay, de repente es bisexual, de repente es otra cosa, de repente es fluido. ¿Quién sabe? Eso no es lo importante de la película. Porque claro, Ya es por tu nombre, no es una típica película sexual o erótica. De hecho, yo creo que toma la ruta apuesta a la de Blue's Warmest Color. Esta película es famosa, una relación lésbica que ha salido hace unos cuantos años, en el sentido de que no nos presenta escenas de sexo explícito ni altamente eróticas. Esta película es más que nada sobre sensualidad, sobre amor, sobre romance, sobre sentimientos, sobre atmósfera y no tanto sobre la parte tan física, cruda, súper sexual que de repente vemos en otras películas de un similar corte. De hecho, hay unas pocas escenas de sexo, muy pocas de ellas tienen algún tipo de desnudo explícito, en dos fotos vemos un par de escenos, pero nada muy fuerte para estándares de este tipo de películas. E incluso en la escena de sexo más significativa, entre Elio y Oliver, como que la cámara se va a un costadito y no nos muestran nada. Lo cual creo que es un claro ejemplo de que Guadagnino definitivamente no está buscando como que desarrollar un estudio sobre la sexualidad en el momento físico puro, sino en una cuestión un poquito más sentimental. Y eso es lo que más me gusta de la película, que te presenta este romance como algo totalmente normal, algo totalmente casual, algo totalmente natural, súper fugaz. Evidentemente es un romance de verano, no es algo que merece o que vaya a durar necesariamente, cosa que se ve de manera muy explícita en el epílogo de la película, pero lo presenta de manera muy honesta y no hay esta típica escena de repetir una película menor en donde los descubren y son discriminados por ser gays o porque se están besando y los odian y los tiran piedras y los insultan. No hay nada de esto, lo cual uno pensaría que le quitaría un poquito de conflicto a la película, pero ese no es necesariamente el caso porque creo que acá el conflicto es más interno, es más entre ellos. Pero siendo los ochentas, como que Elio todavía no está como ni listo para aceptar su presexualidad, para aceptar el hecho que a repente le gustan los hombres, entonces como que no se anima a hacer esto, a repetir la vergüenza. Oliver no siento que le pase lo mismo necesariamente, pero también le cuesta un poquito como que acercarse un poquito a Elio, también está la cuestión de la diferencia de edad, que ha sido un poquito controvertida en unos círculos, pero no es una película que te fuerza un villano y eso me gustó bastante. La química de Jamie Hummer y Timothy Chalamet es palpable, es alucinante la diferencia que puede hacer una gran química entre los protagonistas de un romance, sé que la palabra química es un término un poquito sobreusado, pero yo creo que en este caso está totalmente justificado, porque realmente uno siente que estas son personas que se quieren, que se enamoran, que realmente la pasan bien estando el uno como el otro, y no necesariamente desnudos, sino como que conversando, tomando sol, bañándose en el lago, cosas así. Chalamet está espectacular como Elio, yo creo que su nominación al Oscar está totalmente justificada, realmente logra desarrollar a Elio como este adolescente, sí, en ciertos sentidos típicos, no sabes que hay unas frustraciones, inseguridades, todavía se está explorando, a veces es muy carismático, a veces no lo es, a veces está traiendo sus padres, a veces no, a veces se porta bien con Elio, con Oliver, perdón, a veces no, pero realmente lo crea como este ser humano súper completo, y realmente demuestra su rango, especialmente en escenas particularmente emotivas, no si no consideran especialmente el epílogo y la manera en que termina la película como primer plano de su rostro llorando, que es alucinante. Sin embargo, creo que Armie Hammer no sé qué atrás, yo sé que en unos años ha sido un poquito como que encasillado en estos roles de héroe, como en películas como la gente de C. Paul, o Elianero Solitario, pero efectivamente acá nos muestra que tiene talento y mucho más rango de lo que esperaríamos, desarrollando a Oliver como este hombre como que súper seguro, americano, alto, apuesto, que viene acá como que para enredar un poquito las cosas, pero también muestra cierta vulnerabilidad y cierta necesidad de mantener control todo el tiempo, por lo cual le parece muy interesante. Pero lo mejor es que, nuevamente aparte de la química, es que uno realmente siente que este amor, a pesar de ser tan breve, a pesar de no ser particularmente significativo en la vida general de estas dos personas, igual fue súper honesto, igual súper apasionado, igual súper valer redundancia, lleno de amor, lleno de vitalidad, es algo que realmente le puede romper el corazón a uno. Muchos han dicho sobre el ritmo de la película, que es muy lento, etc., pero yo creo que una historia como esta y específicamente un contexto como esta no hubiera podido ser contado de otra manera. Yo creo que el ritmo glacial de José Franco de la película como que realmente le transmite esa sensación de flojera tan típica de los días de verano de cuando uno era joven, el hecho de que eran días que no pasaban muchas cosas, en las que uno paraba flojeando, le creó una atmósfera muy particular, muy cálida a la película que yo disfruté un montón. Entiendo que es lenta, no me parece un problema, no me aburrió para nada y yo creo que de hecho se dio el hecho de que la vi en el cine. De repente si la ves en tu casa con más distracciones, como que bueno, obviamente te puedes extraer más gracias al ritmo, pero a mí no me fastidió, me parece que contribuyé muy bien a la historia. Y a mí por tu nombre, es mi segunda película favorita de las que fueron nominadas a los Oscar este año, evidentemente Nova Nova, no la forma el agua, que como deben saber también fue mi favorita, pero eso es un gran segundo puesto, es una muy emotiva historia de amor, una historia de amor que te demuestra que a veces es bueno seguir el corazón y no tanto pensarla. Yo, a llamar a mi por tu nombre le pongo cuatro estrellas sobre cuatro, no hay mucho que pueda decir sobre esta película que esté mal, realmente le disfruté un montón, me tocó, me pareció muy significativa, muy emotiva, muy dulce, muy real, muy honesta. Si no consideran el discurso de Michael Stuhlberg, que se finaliza en la película, él también aparece en la forma del agua, casi del padre Helio, es un gran discurso, realmente te transmite todos los temas que quiere dar a entender la película, sobre la aceptación del dolor, sobre la aceptación de las cosas que vienen y que van, me pareció excelente, y sí, altamente recomendable, especialmente si tratan de ir a vela sin prejuicios. Eso es todo lo que tengo que decir sobre mi nombre, ojalá hayan disfrutado de este video como siempre, no se olviden de seguir proyectando ideas en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes sociales, y nos vemos en la siguiente. Chau. Chau.